Gracias a los recursos provenientes del Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de la Araucanía, se logró concretar una importante iniciativa. Se trata de REC, Taller Audiovisual de Nanometraje, del que participaron alumnos del Liceo Reino de Suecia, quienes adquirieron herramientas en torno a la creación audiovisual. Novedosa iniciativa que tuvo por objetivo contribuir y promover el desarrollo, la comprensión y creación a través del lenguaje audiovisual como medio de expresión, además de permitirle a estos jóvenes conocerse más entre ellos y hacer nuevos amigos. Un compañero de diferentes cursos, nos conocimos, una bonita experiencia, queda para el recuerdo, muy hermoso todos los videos, todo ya dejó un mensaje. Algo para que seamos buenas personas también. Por lo menos el mío, el nanometraje, se reflejó en eso, la conciencia y la basura que implica acá estar en el establecimiento. Bueno, felicitar a los que nos dieron la posibilidad de estar acá, juntarnos, agruparnos, reunirnos, compartir, reírse, aplausos de todo. Y bueno, me pareció grato y ojalá se repita los próximos años para los cursos que están más atrás que nosotros. Cuya ceremonia de finalización de REC, taller audiovisual de nanometraje, se desarrolló el pasado día jueves en la Ruca Pedagógica del Liceo. La experiencia me pareció muy buena porque así pudimos estar, o sea, tener un mayor compañerismo, ya que antes yo poco hablaba con mis compañeros, con los cuales realicé mi obra. Me gustaría que esta iniciativa se siguiera incentivando a los niños para que pudieran lograr un buen logro y me gustaría seguir participando igual más adelante. Los chicos cada vez tienen más ganas de ellos elaborar sus propios contenidos y por ende perfectamente desde esa visión se pueden integrar al proceso educativo formal. Creo que falta dar una vuelta más con un trabajo más directo con el profesorado, con la parte de direcciones de los colegios, para poder integrar el audiovisual como un elemento educativo de base. Para lo cual se contó con la presencia del director regional de cultura, Pedro Marimán. Bueno, ha sido satisfactorio para nosotros ver cómo los niños han aprendido un nuevo lenguaje de comunicación audiovisual. Y bueno, esto ha sido posible en parte porque han existido los fondos, a través del Fondo Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que responde a objetivos también mayores, que son objetivos presidenciales, gubernamentales, en cuanto a apoyar desde todos los ámbitos el mejoramiento de la calidad de la educación. En cuya ocasión a su vez se realizó una muestra de las obras finales del proyecto y además se hizo entrega de reconocimientos a los participantes.